Una importante y lamentable pérdida sufrió el presente año el mundo artístico local, nacional e internacional con el deceso del destacado pianista osornino Alfonso Montesino, quien el 15 de agosto pasado dejó de existir en Estados Unidos, país en el que se había erradicado desde hacía años. Tenía 90 años. En el marco de las semanas musicales de Frutillard se le rendirá homenaje al pianista el martes 2 de febrero en los conciertos vespertinos. ¡Gracias!